Hablemos ahora de la reforma laboral que se hundió. Esta era una de las iniciativas más importantes para el gobierno nacional y no logró el consenso de las mayorías en el Congreso. Aquí en Noticias RCN buscamos las voces de diferentes gremios que hicieron serios reparos a este proyecto. Escuchen ustedes. Algunos gremios como Fenalco aseguran que se debe trabajar en un nuevo proyecto. El hecho de que no hubiera pasado y prosperado este proyecto de reforma laboral en la Comisión Séptima es una buena noticia para Colombia porque esta era una reforma que no le convenía al país. Si la reforma laboral se hubiera construido con moderación, con concertación verdadera, habría sido la oportunidad en este sector de formalizar y cubrir con seguridad social a más de 120 mil repartidores para lo cual hemos presentado propuestas concretas. Según Fenalco, la reforma como estaba planteada perjudicaba a trabajadores y empresas. Se debe trabajar en un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que de verdad se ha concertado, que consulte a todas las fuerzas divas del país, que no sea un proyecto solamente direccionado por el gobierno y el movimiento sindical, sino que tenga en cuenta a los empresarios, que tenga en cuenta la academia. Acopi, por su parte, señala que el proyecto tiene oportunidad para mejorar. Debemos verlo como una oportunidad de mejorar las condiciones de ese proyecto en beneficio de las dos partes, empleador y trabajador, pensando en el empleo que generan las MIPIMES. La iniciativa planteaba reducir la jornada laboral diurna, mejorar el recargo nocturno y ampliar la licencia de paternidad.